Segunda parte, el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Historia de la muerte temprana, 225. Los barcos británicos de guerra saludaban la independencia desde el río. En 1823, George Elcanium celebró del imperio británico, estaba celebrando sus triunfos universales. El encargado de negocios de Francia tuvo que soportar la humillación de este brindis. Vuestra sea la gloria del triunfo, seguida por el desastre y la ruina. Nuestro sea el tráfico sin gloria de la industria y la prosperidad siempre creciente. Punto suspensivo. La edad de la caballería ha pasado, y la ha sucedido una edad de economistas y calculadores. Londres vivía el principio de una larga fiesta. Napoleón había sido definitivamente derrotado algunos años atrás, y la era de la paz británica se abría sobre el mundo. En América Latina, la independencia había remarchado a perpetuidad el poder de los dueños de la tierra y de los comerciantes enriquecidos en los puertos a costa de la anticipada ruina de los países nacientes. Las antiguas colonias españolas y también Brasil eran mercados ávidos para los tejidos ingleses y las libras esterlinas a tanto por ciento que no se equivocaba al escribir en 1824. La cosa está hecha, el clavo está puesto, Hispanoamérica es libre y si nosotros nos desgobernamos tristemente nuestros asuntos, es inglese. La máquina de vapor, el telar mecánico y el perfeccionamiento de la máquina de tejer habían hecho madurar vertiginosamente la revolución industrial en Inglaterra. Se multiplicaban las fábricas y los bancos, los motores de combustión interna habían modernizado la navegación y muchos grandes buques navegaban hacia los cuatro puntos cardinales, universalizando la expansión industrial inglesa. Página 226 La economía británica pagaba con tejidos de algodón los cueros del río de la plata, el guano y el nitrato del Perú, el cobre de Chile, el azúcar de Cuba, el café de Brasil. Las exportaciones industriales, los fletes, los seguros, los intereses de los préstamos y las utilidades de las inversiones alimentarían a lo largo de todo el siglo XIX, la pujante prosperidad de Inglaterra. En realidad, antes de las guerras de independencia, ya los ingleses controlaban buena parte del comercio legal entre España y sus colonias, y habían arrojado a la costa de América Latina a un caudaloso y persistente flujo de mercaderías de contrabando. El tráfico de esclavos brindaba una pantalla eficaz para el comercio clandestino, aunque al fin y al cabo también las aduanas registraban en toda América Latina una abrumadora mayoría de productos que no provenían de España. El monopolio español no había existido en los hechos nunca. La colonia ya estaba perdida para la metrópoli mucho antes de 1810, y la revolución no representó más que un reconocimiento político de semejante estado de cosas. Nota 2. Marcel Kosok, el villeginato del río de la Plata, su estructura económica social, Buenos Aires, 1959. Continúa. Las tropas británicas habían conquistado Trinidad en el Caribe, al precio de una sola baja, para el comandante de la expedición, Sir Ralph Abercrombie, estaba convencido de que no serían fáciles otras conquistas militares en la América Hispánica. Poco después, fracasaron las invasiones inglesas en el río de la Plata. La derrota dio fuerza a la opinión de Abercrombie sobre la ineficacia de las expediciones armadas y el turno histórico de los diplomáticos, los mercaderes y los banqueros. Un nuevo orden liberal en las colonias españolas ofrecía a Gran Bretaña la oportunidad de abarcar las nuevas décimas partes del comercio de América Española. Nota 3. HS Fers, Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, 1966. Continúa. La fiebre de la independencia había en tierras hispanoaméricas. A partir de 1810, Londres aplicó una política zigzagueante y dúplice, cuyas fluctuaciones obedecieron a la necesidad de favorecer el comercio inglés, impedir que América Latina pudiera caer en manos norteamericanas o francesas, y prevenir una posible infección de jacobinismo en los nuevos países que nacían a la libertad. Cuando se constituyó la Junta Revolucionaria en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, una salva de cañonazos y los buques británicos de guerra, la saludó desde el río. Página 227. El capitán del barco, Mutim, pronunció su nombre de su majestad, un inflamado discurso, el júbilo invadía los corazones británicos. Buenos Aires demoró apenas tres días en eliminar ciertas provisiones que dificultaban el comercio con extranjeros. Doce días después, redujo del 50% al 7,5% los impuestos que grababan las ventas al exterior de los cueros y el cebo. Habían pasado seis semanas desde el 25 de mayo, cuando se dejó sin efecto la provisión de exportar el oro y la plata en monedas, de modo que pudieran fluir a Londres sin inconvenientes. En septiembre de 1811, un triunvirato reemplazó a la Junta con autoridad gobernante. Fueron nuevamente reducidos y en algunos casos abolidos los impuestos a la exportación y a la importación. A partir de 1813, cuando la Asamblea se declaró autoridad soberana, los comerciantes extranjeros quedaron exonerados de la obligación de vender sus mercaderías a través de los comerciantes nativos. El comercio se hizo en verdad libre. Nota 4, EBIT. Ya en 1812, algunos comerciantes británicos comunicaban al Foreign Game Office, hemos logrado reemplazar con éxito los tejidos alemanes y franceses. Habían reemplazado también la producción de los tejedores argentinos estrangulados por el puerto librecambista y el mismo proceso se registró con variantes en otras regiones de América Latina. Gracias. Gracias. Gracias.